Ahorita nos tomamos fotos, ¿verdad? Con mi tío. Ah, ya te me fue la espalda. Mira, el puentecito. ¿Qué? ¿De qué te me paga más nada? No. ¿Este señor es que es mi padre o qué es? Una idea. Alberto Boraster, pero... Es Lamberto Quintero. Bueno, no sé. El cuadre a Fermín... ¿Qué? 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 Creo que es un padre. De familia, no sé. Con más seguridad. ¿Quién? ¿Qué? Se murió una gatita y la enterraron ahí bien. ¿Estaba aquí? Suelta la gatita. Yo pienso si entierro. Pues no, que no se entierran. ¿Cuántos años de vivo? ¿Cuántos? Muchos. ¿En el año? 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 Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué? Mira aquí, para qué baje la otra palanca. Mira, la otra. Estas son cosas de María Félix, ¿no? Ahí está su máquina con la cosilla ropa. Esta es la olla del pozole. ¿Cuál? Ah, aquí hacían las carnitas. O el pozole o algo así. ¿Qué harían en esta olla? Dicen que con estas piedras mataban a la gente de antes. ¿El qué? ¿Este? ¿Yo miro lo más grande? Ah. ¿En dónde? Mira, mamá, ¿cuánto dinero hay aquí? Sí, me recopo las caras. Guau, mamita. Hay un anzuelo y un tesoro. Ay, hay mucho dinero. Mmm, mi uno de veinte, ahorita que lo saco. Mira, está flotando ese. Sí. Yo ocupo dinero. Mira, mi uno de cinco, uno de veinte, ¿lo ves? Ajá. Otro de veinte, otra de cinco. Sí. Mucho de cinco y de veinte. Ajá. Sí. Este es el libro más grande de... ¿Sí es el libro más grande del mundo? No, ¿verdad? Ah. ¿Es el libro más grande del mundo? No, ¿verdad? No. Estoy jugando. Ah, no, no, no. No me estamos jugando. No es. No es el más grande del mundo. Realmente estamos jugando, pero sí está un poco grandecito. ¡Vamos! Hmm... Y por acá tenemos... Ah, aquí gente, a través de la granja, aquí quiero... Tener historia. Tenemos una banca vieja. Aquí hay armas de los binoculos. Estas hachas o las usaban en el tiempo de los... Mammuts. Yo lo miré en un libro de historia. Todo esto lo usaban en aquellos tiempos. ¿Para qué? No sé, pero... Ah, no, no, me estoy equivocando. No sé No sé la verdad para qué es esto Sí, estas son las llaves del ropero de antes, creo Estas son las hachas Y estas son Bueno, ahorita sigo con las historias Oh, el comedor más viejo del mundo No, no es cierto Es una Cocina antigua ¿De qué año? No sé, pero De 200 280 años atrás ¿Sí? ¿Quién dijo? ¿Qué? ¿Quién dijo? La señora que nos vendió las... Que es de 280 años atrás Y estos son Estos son Los que estaban antes Los cubiertos Ahí tienen un poco todavía Este es un plato roto Es Es como cuando Oh, este plato Esta se me hace Que es de la de Titanic Porque ahí estaban usando Platas así Estos son Huesos de dinosaurio Y pues esto Como pueden ver Son almejas Conchas de almejas Y esto No sé que sea Un bebé Un niño Y este San Es un santo yo creo Porque Está hincado Con la mano así Bueno No sé Ok Ahorita seguimos acá Aquí es un Para las carnitas Yo pienso Parecido al de las carnitas No sé para qué En realidad Parece como de carnitas Ya apagaron la luz Ya apagaron la luz Ya apagaron la luz Seguimos con la historia Porque ya apagaron Ya apagaron la luz Bueno en otro video Digo en otro momento En otro día Otra vez pues Porque ya ahorita Ya es tarde Ya están cerrando todo Ya no puedo explicarles todo No me sé bien la historia Pero puedo Investigar la vida Pero ahorita ya nos vamos Así que vamos a grabar Por otro lado Porque aquí ya van a cerrar Nos apagaron las luces Y pues no se puede mirar bien Ok ya vamos De regreso para afuera Y vamos a entrar aquí A la iglesia Y de la iglesia Vamos a salir Está la salida Por el otro lado De acá Ay ya está bien Fiel con sus espacios ¿Crees? ¿Crees? Sí Bueno ya estamos aquí Aquí es la salida Vamos a agarrar un poquito de agua Lentita Muy bien Aquí no hay Esto es agua Esta es agua bendita Se agarrar poquita Para que llenamos Yo quiero limpiar Avisa para cerrar los ojos Ay baby, te vas a ver como Nos cobran el baño Ella nos mata bastante Nos cobran el baño Nos meten a su posibilidad Es ese de bien aplastado como hace de lado No, quiero decir una cosa Lucran con toda la creencia Con toda la muerte Está aplastado, mira Mira, está aplastado Mira, está doblado Gracias 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 ¿Quieres seguir grabando, baby? ¿Quieres seguir grabando? ¿Eso? Sí ¿Quieres seguir grabando? No No, van para allá Allá Gracias ¿Quieres ir a ver allá? Sí, no ¿Dónde está? Allí, mamita Yo he dicho que si hay todavía tiene una caja Ahí está ¿Ves que dijiste que no quería grabar o que sí? ¿O que sí? ¿Tú o yo? ¿Pero la otra, mamita? Pobre, tú te llevo yo, pero Esa Ya no hay ¿Se puede dar nada? Saqué de la caja No, de la caja Saqué, mamá ¿O que se me ayudó, mamá? Sí Acarrega la caja Ay, mamá Y aquí vamos a dar un recorrido por aquí, no sé por dónde por ahora Ay, mira, es un rosario Dino, ¿me lo regalaste a mí? ¿Me lo regalaste? Sí Ah No, lo agarré y se da yo ¡Shh! Ay, está bien helado, monito Acaparé un rosario Porque mi amor me lo regaló como dos y no me han pegado ninguno Ahí están ¿Tú no te los pones o que no quieres? Sí Hola, hola Aquí sigo relatando yo Ahí mi princesa, el más princesa Sí sabe relatar La Yuli ya agarró, acaparó vanga ¿Me da, amor? Sí Vente pa' acá con la raza, mamá Y ahí está la bola de malandrinas Se metieron a la iglesia y empezó a hervir la iglesia Mira, mira, por allá caminamos, mira, la otra vez que uno me dice, mira Por allá Por allá Y allá donde hay que llevar, donde termina Subimos por allá, por aquel lado patate de la cabeza Y aquí estamos dándole la expedida a la Palmira porque ya se va a México Y allá está la chillona Palmira se va a México ya, el 3 de diciembre, señores Que lo sepa todo el mundo Hueso Fabi, Alma quiere llegar de sorpresa Va a llegar Alma al aeropuerto Ay, mija, el vuelo era para ayer No, pero, no, no puede porque si era de Tijuana ya no puede hacer nada La Fátima es buena para los amarres, Dino No me va a quedar más que ir en el bar Dino, ahí está Dira, la de los amarres Pero no puede porque su salida es de allá de Tijuana Mi amor, que si la deja el avión se tiene que ir No recordaba eso Vuelve el perro arrepentido Y nosotros queríamos que, porque yo pedí el vuelo para el viernes en la mañana Ah, no, pues el vuelo fue para el jueves, digo, para el viernes en la noche Y yo, y ella se lo dieron el jueves en la noche, ¿verdad? Y la llevé al aeropuerto y yo el viernes en la noche porque se iba a ir, ¿verdad? Y luego ya, no, pues el vuelo, tu vuelo fue ayer No, le dije, pero yo lo pedí para tal día, pues ni modo ¿Qué puedo hacer? Pues comprar otro boleto Y luego dice huesos ¿Qué hago? Le dije, te vas Me compro otro, la idiota Dijeron a la negra, la idiota, la idiota Dije, idiota, porque así dice una tía, pero no le digo idiota, mi rena Oigan, chicas, chicas, chicas Deberíamos de hacer un grupo nosotros de youtuberas, imagínate por el mundo ¿Qué? ¿No han visto los grupos? ¿Los grupos? Mira, hueso, mira, hueso ¿Qué? ¿Dónde? Ay, padre mío ¿Y lo que dio? El ángel de mi primero Ay, el ángel de mi primero ¿Y yo qué dije que era? Chucky ¿Y ese muñeco qué? Esto Esto no es más que una maldita marri O sea, Fátima, ¿qué te digo? Donde quiera andan monos rondando ¿Y si ella también así da? No, chicas, chicas ¿Qué son eso? Amigo ya Oye, ¿toma dónde regresaron? El dinero no vuelve Es que así es Toda porque le llevo un salgazo y su boca ¿Cómo sí? Yo se lo vi a todo bien ¿Algué conmigo me naranja? ¿Qué pedo le haje yo? ¿Qué pedo le haje yo? Está haciendo grabadas, chicas ¿Y cómo me legaste? Porque la que me vende Me vende los vuelos Me conoce Y ella sabe que yo siempre Comparo los vuelos A ese día y a esa hora Todo el tiempo No, no, no Gracias 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 ¿Te da la aguanta? ¿Te da la aguanta? Y ya nomás Le haje todo el dinero del vuelo No me jodan Pero ya Compramos el boleto De bechos Allá en el aeropuerto Pero al siguiente día Fui a la aguanta Mejor no Sí Y Dije Dije Bechos, bechos Y le murió la naranja Cuéntame Por todos lados No sé cómo se pueden comer eso Ya te traigo Ya te traigo Sí, no Sí, le di tres a Alma Uno a mi tía Uno a Sandra Y mira cómo se comen las naranjas Y eso se los come de borra De borra De borra Pero sí, te sí están caros Vamos allá pues Porque se nos va a agarrar la noche Este fue a los 70 Y esos cuantos costaban 18 El chiquito le costaba 20 El chiquito 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 20 Huesos Estamos en la iglesia Como vitiado, ¿eh? Vamos núclea, núclea ¿Qué dijo? No digas, brosa, ya estamos en la iglesia Vive, suelta el celular No Están hablando Están hablando De las colchas del boleto Quiero sacar si Ya fue Ya me metí un dudazo Dino Creo que ni lo tengo ya Dino No, no tomó burna Y ahorita está de entrada Busca y busca la fecha Diciendo, no voy a hacer No, y sabes En esta fecha Te tienes que ir antes, Alma ¿Gedio? ¿Dónde van? Sí, compraste con volario ¿Gedio? ¿No ni a la vuelta? ¿Qué lado? No, quiero ir a la vuelta Ah, sí, ok Sí, sí, sí Yo creo que No, en establo también Está cerrado Está cerrado Está cerrado Sí, está cerrado Y la corta túna Y luego cobran ahí también Sí Ah, pinta gente Acuérdate que cobraban 13 Ahorita ya cuánto va a valer ¿Llevaramos cuánto? Cobre, pagas allá Pagas allá Por ver aquí Más 26 ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Pues 86 ¿Lo que va a pagar los camarones? Ay Trae 2 90 100 203 Por ahí no No, no, no ¿Cómo son rateros, ah? Lucra, lucra Por eso la gente ya no tiene fe Acaban Con todo Ay, no Están pesadas para mí Porque Ay, me di un jodazo Ni hierro Para ya caminamos Hacelo Para ya ¿Te da jeito? Sí, cuando la chuta Ajá Y luego para otra le dimos Que sí, andaba bien depres ¿Y jeito ya no estaba? ¿No quitaba ahí? Ah, era un kiosco, no ¿No te acuerdas que estaban Unas bancas ahí? Dino Ya quitaban todo Mira, ¿te acuerdas que veo bancas? Están allá arriba ¿Ves que dio? Ay, mi hija, de veras Estaban arriba, tía Por ahí también pude posar al establo Pero si hay gente allá No van a regresar Para allá caminamos ¿Pieres, Sandra? Hasta allá Y subimos para allá Para arriba Alma y huesos Se subieron para allá Y ahí vamos de atrás Y que siempre no ¿Dónde vamos entonces? ¿Para allá para arriba? Para allá Dar la vueltita ¿Pu supieras lo que? Me costó bajar Escaloncitos ¿Qué? Me costó bajar, hija Ay, es que las chichuchuelas Me duelen de aquí Ya se me tiró todo el líquido, hija Yo tengo que meter vaporudo en medio Para que resbalen El otro día Cuérenes, cuérenes ¿En serio? Neta, hay que ser un grupo De youtuberas Todas tienen madera de youtubers Cuánta nalguita, Dios mío Se mueven como zombies Se mueven como zombies Ay, padre Ay ¿Qué pasó? Vamos a ir No, ahí no traigo a Purud, hija Ay, ay ¿Tienes que ser un montón de los pies? ¿Sí? ¿Te duele? Sí, ya Me he pensado que estoy fallaseando Ay, hija, me duele Mira Ay, cuidado Cuidado 17 minutos ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Ah Ay, genio Te digo, pues Aquí, así la guía Vamos para acá Vamos a ir de volón ping pong Vamos a estar acá Ok Gracias, culito de hormiga Aquí viene, mi amor Con todas ellas Ay, qué bonita Y contigo, ¿no? Ahora vengo contigo y con mi Yuli Mira, todo eso Aquí te reacordaron cada momento Cuando no viniste conmigo Pero dije, aquí van a dar un día ¿Qué? Dijo Dijo, aquí van a dar Ustedes Y mírame Y mírame Sí, aquí andas Aquí andas Aquí andamos Yo soy la que De modo de agarrar esa cosa que Es para allá Porque a mí me ve la cara bien deformísima Mira, amor Aquí San Juan Bautista Aquí, todo esto Me parece del estarlo, mira Mira, mis plantas hasta acá andan Ay, qué bonita Me encantan Ajá, mira Todo bien bonito, ¿verdad? Todo eso para allá Todo para aquí ladra ¿Y está abierto la otra vez? Sí, todo ¿Aquí? Todo, pero ¿Se metieron hasta allá? Todo para aquí lado ¿Está bien bonitado? Espérame No, vida Estoy confundida Creo que de ahí sí Pero aquí no Vente 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 Ya salió la novia ¿Ya? Ya Ya no recuerdo Ok, vamos a ¿Hasta una pausa? O Pausa Y regresamos Ok Una pausa Y regresamos Aquí andamos Mi princesa Y yo Y yo Y mi Yulia Allá va Aquí andamos Y allá Y allá Andan mis reindas Hermosas preciosas Por allá vamos Ahorita que usted sepa Deja todo para acá Para que se vea Todo lo que andamos recorriendo Llegamos un poquito tarde Y no vamos a poder ingresar Adentro Pero Ya está cerrado Ajá Ya está cerrado Perdón, yo quería traer a mi princesa Pero de aquí Nos vamos a ir ¿A dónde mora? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde te encanta? ¿A dónde te encanta? ¿A dónde te encanta? ¡Sí! A Bolling Crab ¿A dónde nos encanta, damon? Ahí estuvimos ahorita en esa iglesia ¿Cuánto vienes sin salida? Sí Dos, tres, cuatro, cinco, seis No, cinco, seis Allá están Este es un hotel Y allá está otro hotel Nos metimos a los dos ¿Qué es eso? Sí, gracias Ah, se me dice que aquí no Nos metimos a aquel Ahí pasé y dije ese árbol Como es una historia Ok, no se los olviden de suscribirse a nuestra cuenta ¡Súper güey! Ya, ya miramos ¿Qué? Ya miramos quién se tiró la pesando Ahí está el establo Y aquí llego con todas las chicas del grupo Vamos a cerrar el vlog, chicas, ¿eh? Está bien frío, ¿verdad? Nos vemos en la próxima aventura ¡FUGA! ¿Cómo se dice, Fabi? ¡Súper güey! ¡FUGA! Chau.